Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en un live de Killer Instinct Pues lo pronto, semana de cambios y nos ha tocado con Riptor Jolín, no me han dejado a Orchid casi nada de tiempo, pero casi nada, casi nada Jolín, yo quería jugar más con la chavala, la verdad es que sí Pero bueno, nada, es lo que toca, es lo que toca Tú, deja de tanto, de tanta historia que me estás haciendo hasta ponerme nervioso También quiero comentar que, la verdad, este juego a Mortal Kombat Hay un gran trecho, ¿vale? Pero un gran, gran, gran techo que yo creía que no iba a ser para tanto Principalmente en Mortal Kombat, lo que me ha sorprendido, cuidado, función de núcleo recargándose Lo que me ha sorprendido más de Mortal Kombat es que, para protegerse, no es el botón de atrás ¡No! ¡Uy! ¡Ay, qué susto me había dado yo! Si no... que te proteges con el RT Asunto malo, asunto malo Recibo yo como un campeón, ¿eh? La verdad es que sí, los juegos se diferencian bastante Por lo menos por ese aspecto, ¿vale? Con el rompedor ahí, del amigo Fulgor ¡Súper para ti, campeón! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Joder! ¡Ey, atacármelo del tirón, rompe combos! Y bueno, otra cosa que quería avisarles también es que, al estar este personaje gratis Avisen a Ángel Sánchez, es decir, a Ángel y Saras, de que puede jugar por ahora gratis con él Sí, ahí era el chaval este, es muy... le gusta mucho el tema este de los dinosaurios ¡No! Así que, hagan el favor y lo avisan, ¿no? La verdad es que sí Mortal Kombat A Killer Instinct se nota mucho la diferencia Parece que no, pero la tontería esta de protegerse, nada más Ya es que me es un dolor, un dolor, un dolor de mucho cuidado Hablando de dolor, menos mal que el rival es una máquina y no siente mucho Porque es que, vamos, joder, me la está, me la está devolviendo, ¿eh? Me la está devolviendo... ¡Quita, tío! ¡Joder! ¡Venga, fuego! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! ¡Déjate de rollo, Sar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A este tío le gusta mucho el teletransportarse, ¿vale? A este tío le gusta mucho el teletransportarse, pero de una manera muy, muy, muy mala ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! A una, estamos a una los dos Estamos a una y él acaba ganando ¡Y encima me cuelva el ultracombo! ¡Joder, qué monstruo! Lo he dicho, de Mortal Kombat a Killer Instinct O de Killer Instinct a Mortal Kombat Hay una diferencia buena, ¿vale? Una diferencia buena Y hablando de bueno Este combate también ha sido bueno ¡Joder! Ya saben, como siempre Aunque pierda, ¿vale? Aunque pierda, no importa La cuestión es traer algo bueno Algo que sea digno de ver Y me han pegado una paliza que... ¡Pfff! Sí, es digna de ver Bueno, vamos a ver si en las siguientes Hacemos un combate mejor, ¿no? Pero este ha estado bien para ir comenzando Otra cosa de la cual les quería hablar también Era de el tema de que No me ha dado tiempo a jugar casi con Orchid Casi nada, ¿eh? Pero casi nada de nada Creía que esto cambiaba cada dos semanas O algo así por el estilo Pero no Ha cambiado esta vez cada una ¡Joder! Mira, la verdad es que me han hecho una faena que no veas Quería traer más gameplays con la chavala esa La verdad ¡Joder! ¿Cómo estamos con los rompedores? ¿No? Estamos muy rompedores aquí, ¿no? Venga, bocadito Venga, bocadito para el culo del lobito Venga, venga Ahora fuego ¡Pfff! ¡Venga, hombre! ¡Ay, qué buena la guardia harta ahí! Esperándome el ataque Esperándome el ataque Pero... Del tirón Hablando de esperar o no esperar ¡No, ve! ¡Venga, hombre! ¡Qué bien te lo han hecho ahí! ¡No me digas que no, campeón! ¡Venga! ¡Uf! ¡Bien! 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 Lo dicho No me ha dado tiempo a jugar con Orchid Casi nada Y hablando de jugar y no jugar A la hora de jugar al Mortal Kombat Ya saben que me gusta que escojan En la lista, ¿vale? Que escojan ustedes Que dos luchadores quieren que... Bueno, intente sacar un buen gameplay La próxima vez Pero... En este no En este va a la aventura, ¿vale? A según me encuentre yo Es que sí Es que es lo que... ¡Uf! ¡Joder! Lo que te vaya diciendo el juego ¡Bien! Guardia harta Y esperándome Jolín con el tío A este ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Chu! ¡Chu! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Fuego y mierda! ¡No! ¡Vale! ¡Venga! Lo dicho Aquí en este juego No puedo hacerlo Porque yo voy Con lo que me encuentro ¿Eh? Con lo que me encuentro Así que pues Van a tener que aguantar por ahí Lo siento mucho Y lo siento en el arma Pero es que no hay otra Es que no hay otra Bueno Vamos a ver que sale En el siguiente combate ¡Hola peña! Bueno Digo Hola no Que se me olvida ya Donde estábamos Tercer rival Y espero ya Que sea el último Porque los dos Que me han tocado antes Vamos No han dejado ni De No me han dejado Casi ni de respirar Y este tío Viene con cinco victorias Así que vendrá Vamos Emocionado De mucho cuidado Venga Déjate tanto saltar Anda No La que me están dando Coleguillas La que me están dando Coleguillas La que me están dando Coleguillas Cuidado Largartito Joder Ya vamos a estar cerdeando Sí Cerdeando un rato Cerdeando un rato Ya está Ya está Qué asco Dios Qué asco No juguéis así ¿Vale? Si me encontráis Por casualidad Aunque sea Venga Activamos el modo Depredador Vale Vale El rival Lo está haciendo bien Jolín Jolín Cómo me estoy Encontrando a los rivales Últimamente Me estoy encontrando Unos rivales Que para qué Pero si voy a la división De plata ¿Por qué la gente Es tan difícil aquí? ¿Por qué la gente Es tan difícil aquí? ¿Por qué la gente Es tan difícil aquí? Bueno Ya está Venga Uno más dado ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Aunque ustedes casi Que creen que lo saben ¿No? Sí Yo también casi Que creo que lo sé ¿Quién va a ganar? ¿Y quién no va a ganar? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cuidado! Déjate de la patada voladora Anda Vale Buen derribo ahí ¡Uuuh! Esto me huele fatal Me huele fatal Me huele a ultracombos ahí Ya está Ya está Ya está Ya está Y va a seguir Verás ¿Cuánto me enlazarán? A ver Ya es muy... Que ya 20 Es lo normal 45, 47 Y sigue Otro ultracombo ¡Joder! Menudo puto macha Que me han dado ¡Venga! 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 ¡Joder! Combo de 80 Pues casi nada Pues casi nada Pues casi nada Sí Ya Bueno lo dicho De Mortal Kombat A Killer Instinct O de Killer Instinct A Mortal Kombat La verdad Hay pasos muy Muy Grandes En Mortal Kombat Los ultracombos A el final Son muy vistosos Igual que los fatalities También A la hora de ejecutarlos En Mortal Kombat Claro que poniendo las dos cosas Al mismo nivel A ser un Ultracombo Es mucho Mucho Más difícil Ya que con Lo que es Un finisher En Mortal Kombat Es mucho más fácil Casi que te puedes Quedar dormido En comparación con esto Con un ultracombo Bueno lo dicho Grandes pasos Y la verdad Grandes cambios Entre una cosa y otra Ahora nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Si Este gameplay No ha salido tanto Como yo quisiera Pero bueno Hemos visto combates Bueno Sobre todo el primero Segundo ya una cosa regular Y en este tercero Me han colado un combo De 80 No me digan No eh No me digan Que yo solo les traigo Lo que a mi me incumbe El psicólico Que yo soy Que yo soy Que yo soy